Desayunos informales a la guionista, dramaturga y narradora, Esther Feldman, le damos la bienvenida. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muchas gracias a ustedes. Te veíamos ver atenta a esta nota, ¿no? ¿Ya te ibas imaginando historias en tu cabeza? No, me daba mucha gracia ver los chicos en el proceso de filmación, ¿no? Que cuando uno ve el producto terminado, siempre parece que filmar es re divertido y después filmar es re aburrido, porque es como mucho tiempo de espera, cada escena se repite. Entonces me pareció súper interesante que los chicos pasaran por ese proceso. ¿Cuándo comenzó tu pasión por escribir, por guionar? Mirá, yo siempre digo que a mí me gustan hacer dos cosas, que es leer y escribir, y logré que me pagaran por una. Mirá. Que ya es un montón. O sea, siempre fui como súper lectora desde chiquita y me gustaba escribir. No pensaba que iba a ser guionista, pensaba que me iba, de hecho soy licenciada en letras, me iba a dedicar como a la academia, a la investigación. Y bueno, nada, se fue torciendo la vida ahí. Un día, un verano que estaba sin trabajo en Buenos Aires, con 400 grados de calor, hice un curso de guion, me enamoré, porque como que logré... Yo era muy espectadora de tele, me gustaba mirar la tele. Y bueno, y ahí junté como las dos pasiones, ¿no? La de la escritura y el audiovisual. Y arranqué ahí. Y volviendo a lo que decías, ¿qué leías? Leía de todo, leía de todo. Me acuerdo, digamos, qué sé yo, desde mi planta de Naranja Lima, o una colección que había que se llamaba PAC, que era como 250.000 tomos españoles, que me acuerdo que eran importados, eran caros. Entonces mi mamá me decía, me lo compré, me decía, por favor, que te dure una semana, porque no vas a fundir. O sea, sí, leía todo. Leía, 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 no parás de leer. Ahora, Esther, ¿de este curso, cómo llegás a efectivizarlo como un trabajo? Bueno, fue como suele pasar en la vida, ¿no? Como un cúmulo de buenas coincidencias. Yo era docente en la Universidad de Lingüística General, o sea, seguía como el derrotero ahí. Y un amigo estaba haciendo un documental, en ese momento era Telefe, y se le quedó sin guionista, y me dijo, ¿te interesa? Y bueno, documentales era como una cosa más cercana a lo que yo podía hacer. Me metí ahí, me gustó. Y después otra persona me dijo que, Maestro y Baiman, ¿se acuerdan? Montaña Rusa, ustedes no, son un poco más jóvenes. Pero Montaña Rusa, todos los éxitos. Necesitaban un dialoguista, y bueno, mientras tanto seguía con mi carrera académica. Y en un momento, que trabajaba mucho ya para la tele, haciendo diálogos y qué sé yo, tuve como, llegué al momento en que tenía que elegir, ¿no? O seguir la carrera académica, o dedicarme a escribir guiones. Y tuve un profesor muy sabio en la universidad que me dijo, viví de tu pluma, largué lo académico y me dediqué a escribir. Y a partir de ahí, bueno, un trabajo fue llevando al otro. A partir de ahí aparecieron, bueno, un montón, pero vamos a nombrar algunos. Sandro de América, en terapia, en maltratadas, la Lola, los exitosos, Pel, contra las cuerdas, Ocupas. Tremendo. Sí. Y muchas más. Y algunas de acá de la casa también, hicimos La Oveja Negra, hicimos Maltratada juntos. Y ahora una que acaba de estrenar en la tele, que es Los Ricos También Lloran. ¿Cómo fue el proceso de adaptar a la telenovela? Bueno, la verdad que fue como un súper desafío. Yo no me dedico tanto al género novela, escribo más series. Cuando me llamaron, es una productora con la que yo vengo trabajando mucho, que se llama W Studios. Y me dio que me ofrecían la joya de la corona, porque Los Ricos También Lloran fue como el gran éxito de Televisa de los años 79, 80. Con Verónica Castro. Verónica Castro. Y fue como traducida, doblada a 25 idiomas. O sea, era como, o sea, ni te entregamos a vos, que ni siquiera sos mexicana esto. Y de 258 capítulos que tenía la novela original, hicimos 60, trabajé con una coequiper mexicana, y nada, el desafío era traerlo al siglo XXI. Claro, claro. Ayornarlo con todos los cambios de todo lo que hubo. Con todo. Y que pierda la estructura y el idioma. Y dejar de ser, porque el que vio Los Ricos También Lloran, o el que sabe de qué se trata, quería ver eso. Pero había cosas como que ya para un público actual, o el personaje femenino, digamos. Eso te iba a decir, porque en eso tienes que ver que el rol de la mujer cambió, el rol del hombre también. Y mi posición ideológica sobre la mujer cambió. Entonces, de hecho, Los Ricos También Lloran tiene una primera remake muy famosa, que es la de Thalía, María la del Barrio. Sí. Que fue como más hecha en farsa, más. Entonces, bueno, la pusimos a ella. O sea, conservamos algunos elementos clásicos del melodrama. La chica pobre, el chico rico, y qué sé yo. Pero ella estudia, trabaja en la empresa con él. O sea, digamos, empoderamos a ese personaje. Y bueno. Ahora, perdón. Perdón, Cuquita. ¿Cuál es el secreto que tiene que tener un guión para que sea exitoso? Recién, Coco, te leía un montón de obras, por decirlo de alguna manera, que fueron exitosas. Pero en una novela, ¿qué tiene que tener el guión para que verdaderamente sea un éxito esa novela? Y pegue. Bueno, pero si tuviese la fórmula, no estaría, estaría en Hollywood. No, pero seguramente vos... La ventaja es que la gente lee los éxitos. Nadie te recuerda los fracasos. Hay una lista igual. Pero seguramente tu experiencia te marca, bueno, voy por acá. Claro, algunos pilares que seguramente no pueden faltar. Era una broma. Pero sí. Yo me lo tomo en serio. Hay algunas cosas que uno sabe que no deben faltar, pero también hay una magia que se genera entre... O sea, un guión solo en el papel no es nada. Hay algo que... Los éxitos en general tienen que ver con una cosa que ocurre entre los actores, las parejas, la protagonista, el director, la química, la producción. O sea, realmente es un trabajo grupal. O sea, vos podés tener un hermoso guión lleno de aciertos y que después no pase nada o tener excelentes actores con un mal libro y que no pase nada. Esther, ¿te ha tocado cerrar toda una novela o de repente quedan cosas abiertas? Porque es un poco lo que vos decís. En el set empiezan a ocurrir cosas con determinados personajes que la gente los atrapa y quiere que crezcan y hay que trabajar sobre ellos. Eso se hacía mucho antes. Hoy ya por una cuestión de presupuesto, producción y qué sé yo, cuando empiezan a filmar los libros están todos cerrados. Uno puede hacer algún toquecito, algún arreglo, pero no, no, digamos, ya no se puede porque antes se trabajaba mucho. Yo escribía lo que salía al aire dos semanas después y era un trastorno y era invivible. Pero quiero terminar de contestarle a él porque si no se va a enojar. No, creo que hay una cosa que es básica y es difícil que es lograr que en algún lado el público se identifique con algo. Creo que, no creo que sea la fórmula, pero creo que hay un elemento donde si vos el conflicto que ves, aunque sea muy lejano a tus propias cosas, algo de lo que ocurre te identifica, eso funciona. Sabés que alguien lo vivió también. Claro, o sea, no sé, yo estaba viendo, voy a nombrar una serie de streaming, ¿no? La Casa del Dragón, que finalmente es un melodrama con dragones, es una historia familiar donde hay todo, una cosa disfrazada ahí, montada de época y qué sé yo, pero al final es un padre que ve a su hija, a sus hijos peleándose por una herencia. Es sex action, es los ricos también lloran que se trata de lo mismo. O sea, creo que eso, si uno logra que el público sienta, esto lo entiendo, esto me pasa, te lo salgo. El amor y el desamor no fallan. No, eso no falla. No falla. Vida real en su esencia pura. Sí, sí, sí. Esther, ¿y cómo trabajan en equipo? Tú hablabas de trabajar en equipo. ¿Se dividen los sectores de guión de acuerdo al personaje? ¿Cómo es? No, en el caso de Los Ricos también lloran fue muy particular porque lo escribimos en plena pandemia y se filmó en plena pandemia. Yo trabajé con una co-equiper mexicana que al día de hoy todavía no nos abrazamos y somos íntimas porque imagínate que arrancábamos a las nueve de la mañana con un Zoom y terminábamos a las ocho de la noche tomando vino y terminando la jornada. O sea, conocemos toda nuestra vida pero nunca nos logramos juntar todavía. No, no se trabaja por... Sí, es loquísimo. No, no se trabaja por sector, se trabaja la estructura de un capítulo, se hace algo que se llama una escaleta que es como escena por escena qué va a pasar y luego un equipo de dialoguistas. Yo trabajo con mexicanos porque es muy difícil reproducir la lengua. Por más que yo pueda escribir en neutro, hay algo de lo cotidiano. No exacto. Entonces trabajo con un equipo de dialoguistas mexicanos, ellos escriben los diálogos, luego los corregimos, se ajusta. Todo un proceso como por capas, no por sectores, por capas. ¿En qué más? ¿En qué proyectos ahora? ¿En qué andas? Bueno, viste que hay una parte que no se puede todavía contar porque estoy terminando de filmar en España, en Tenerife, una serie creada y escrita por mí que se llama Isla Brava de ocho capítulos y estoy después con otro proyecto que todavía, perdón, pero no. Amor y desamor ahí. Siempre. Siempre. No puede pasar. El otro también es una adaptación de una historia antigua. Ajá. Divino. Bueno, Esther, un placer haberte tenido aquí. Gracias. Muchas gracias. Para mí fue como súper, Los Ricos También Lloran, yo me mudé a vivir acá a Montevideo hace dos años y es la primera historia que escribí sentada en Montevideo. Entonces, cuando vi que salía me dio mucha alegría, como que cerró un círculo muy feliz. Qué lindo, qué lindo. Bueno, tenemos entonces Los Ricos También Lloran por la pantalla de la tele de lunes a viernes a las 17 horas, así que podemos disfrutarlas. Muchas gracias. Yo voy a mandar saludos a mis nietos. Por supuesto. Almendra y Camilo les mando saludos. Igual que los chicos. Nos vamos a...